Tomate, 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 tomate Me estoy matiendo, me estoy matiendo Muevete, muevete, pon una musica en el camino Espera Poner una musica que a ver Pon una musica en el camino Pon una musica en el camino Pero no, yo ataque Espera que el no se va a morir ahora Sácalo, sácalo, sácalo Aguanta, aguanta Está muriendo, está muriendo el tamaquito Yo le dije que usara caco para montar bicicleta Uy, gente Ayuda, ayuda Pa' beso, pa' beso, un chamaquito, está muerto aquí Ayuda Uy, uy, uy Tú santo, uy, uy, uy Uy, 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 uy Ay, no, se murió 39, uy Ay, acuéltalo Acuéltalo ahí, acuéltalo ahí Acuéltalo, acuéltalo, yo le dije que no andara en la calle Coño, mira Te lo llevaron Te lo llevaron Vuelve para Arroyapuera, güey Diablo, cuide, me lo oyeron Eh, basque, basque, yo también Hay que ponerle la musica de Yo te extrañare Güey, por Dios Salgo Güey, loco Güey Yo Ponle la ahí Yo te extrañare Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos manitos Se lo murió Se lo murió Se lo murió Se lo murió El reculador de Dios lo pongo para que muera. Ojalá pudiera volver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo. Quiero que soltarte. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay paz. Un momento después. Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te haya llamado. Más completo que llegó tu tiempo para estar a su lado. Así Él lo quiso. Qué College. Tres pensadas. Cres a suerte de, duro. ¡Gracias!